Hola, soy la doctora Ilse Gutiérrez Grobe, gastroenteróloga especialista en enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica del tracto gastrointestinal. Afecta el intestino delgado y el colon, pero puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. La gran mayoría de los casos se localizan en ilión terminal, que es la parte final del intestino delgado y el ciego. El diagnóstico puede ser difícil, ya que los síntomas pueden ser similares a los de otras afecciones gastrointestinales y puede requerir una combinación de exámenes de laboratorio y pruebas de gabinete, como análisis de sangre y heces, estudios endoscópicos, tomografías y resonancias magnéticas. ¿Cuáles son las causas? La causa exacta de la enfermedad de Crohn no se conoce con certeza, pero se cree que es el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, ambientales, del sistema inmunológico y de la microbiota intestinal. Es más común en personas que tienen antecedentes familiares con enfermedad inflamatoria intestinal o con enfermedades autoinmunes. Ciertos factores ambientales, como la dieta, el tabaquismo, el estrés y las infecciones gastrointestinales, pueden desencadenar o empeorar los síntomas. También resulta de una respuesta anormal del sistema inmunológico que ataca el revestimiento del tracto gastrointestinal, causando inflamación crónica y formación de úlceras. Y en casos más avanzados, obstrucciones o perforaciones. ¿Cuáles son los síntomas? La enfermedad de Crohn puede causar diferentes síntomas que pueden variar en intensidad y duración de una persona a otra. Y estos pueden ser dolor abdominal, diarrea crónica de más de cuatro semanas de duración, la cual en ocasiones puede tener sangre, pérdida de peso, falta de apetito y datos de desnutrición, fatiga y debilidad, fiebre, náuseas y vómitos, úlceras en la boca, distensión abdominal, anemia en algunas ocasiones y puede causar problemas extraintestinales como dolores articulares, problemas en los ojos o en la piel. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se enfoca en controlar los síntomas, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunos tratamientos son medicamentos como antiinflamatorios, los córticoesteroides, los inmunomoduladores y los biológicos. La terapia debe individualizarse para cada paciente. Asimismo deben ocurrir cambios en la dieta, evitando alimentos que puedan empeorar los síntomas. En algunos casos, la cirugía puede ser necesaria para tratar complicaciones graves o para resecar partes del intestino muy dañadas. En Médica Sur somos expertos en enfermedad de Crohn al cuidado de tu salud. Número 2